Algo que he notado en el vuelo de las abejas es un movimiento en ocho, como el símbolo de infinito. Pero así pues, vuelan y hacen esto. Casi siempre me he quedado observando a las abejas y es muy común que ellas vuelven así. Vuelan como si estuvieran dibujando un ocho horizontal, un ocho acostado. Como un ocho que dibujas en el suelo, así es como ellas vuelan.